Oh, 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 oh Si te das ganas de bailar por el dale En el talicio todos somos iguales Te ves bonita con tu sueño salvaje Sigue bailando que el paso te trae Si te das ganas de bailar por el dale En el disco todos somos iguales Te ves bonita con tu sueño salvaje Sigue bailando que el paso te trae Si necesitas reggaeton dale Si te bailas no a mi rompale Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarlo como animale Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarlo como animale Y yo hoy estoy aquí imaginando Se te baila y me deja con la gracia Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con la cara Que me entriquera a ti esa patita Ella señora y señorita Sexy baila y me deja con la cara Como te cruce cuando no me deja No te quiero hacer de loco Enseñame lo que es tal Sigue bailando mami no pares Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarlo como animale Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a dejarlo con los animales Y ya me soñaré ¿Y dónde están mi gente latina?